En este momento nosotros estamos enfocados dentro del grupo en el estudio o propiedades de nanocompuestos y estamos enfocados en generar plataformas para educación en microscopía de barrido. Entonces tenemos kit de microscopía para estudiantes de formación primaria, secundaria básica y otros kits para estudiantes de primero o segundo año de formación universitaria. Hemos participado con la universidad en la consecución de recursos para tener un centro de microscopía que ya tiene equipos del orden de 800 mil dólares en los cuales ya hacemos investigación de alto nivel. Estamos en la creación de programas en nanotecnología a nivel de pregrado y maestría. También se ha presentado una demanda de recurso humano con formación en nanotecnología que va desde la parte técnica a la parte profesional con la generación de centros de investigación enfocados en nanotecnología en el Valle y en Medellín, en Colombia. Entonces eso ha motivado también a que los programas tengan en cuenta cursos en nanotecnología, sea en el área de ingeniería o en el área de ciencias básicas con biotecnología, donde están enfocando algunos de sus esfuerzos en el área nano. Trabajamos fuertemente en la educación de herramientas y de acceso a estos recursos que permiten identificar, ver o detectar o caracterizar nanostructuras y nanomateriales. Entonces nosotros intentamos que la nanotecnología sea transparente y que varios grupos, varios sistemas, un mismo material genere los mismos resultados, porque creemos que es la única forma de que estos materiales puedan saltar a un mercado responsablemente, no dependiendo de la entidad que desarrolla el material o hace los estudios. Los fuertes de nanotecnología están en ciencia de materiales y en toda la investigación que se hace en biosensores o biotecnología. En esa área pues hay empresas que ya están exportando tecnología basados en coloides. Estamos con una universidad en Estados Unidos trabajando en dispositivos para aneurismas cerebrales. Nos interesa ver un ciclo de vida en el producto. Entonces los estudiantes que trabajan están generando las nanostructuras, los stents con nanostructuras, están mirando cómo es la interacción de estos nuevos dispositivos con materiales bio, están mirando cuánto podrían durar estos dispositivos en el organismo y luego cómo se van a desechar. En la universidad, en mi grupo, estamos enfocándonos también en el área de protección tanto al investigador como al estudiante como al técnico o el empleado que tengamos en los grupos. Hemos generado protocolos de manipulación de nanomateriales, nanotubos y nanopartículas bajo los estándares internacionales de los organismos regulatorios y de vigilancia que dicen cómo se debe proteger una exposición dérmica, una exposición por inhalación, una exposición por ingestión y hemos obligado que la universidad a través de salud ocupacional provea estos elementos de protección para el trabajo y la investigación en nanotecnología. Y dentro de ese mismo esquema de entender hasta dónde van los riesgos, hemos decidido hacer experimentos en los cuales tenemos nanopartículas y nanotubos inyectados en diferentes cultivos celulares, dentro de los cuales hacemos la caracterización completa de los materiales y la caracterización completa del cultivo celular, buscamos técnicas que puedan dar información común en los dos mundos, el mundo bio y el mundo de materiales, haciendo un ejercicio transparente lo que implicaría reportar riesgos con nanopartículas o nanotubos. Esas son digamos las áreas que estamos trabajando adicionalmente pues tenemos en la universidad la infraestructura de una sala limpia acompañada o complementada por el centro de microscopía. En esta sala limpia pues estamos fabricando dispositivos y empaques con los nanocompuestos que hemos sintetizado, fabricado y caracterizado. Entonces la idea de nosotros es dar al estudiante en la formación de ingeniería la posibilidad de construir, procesar, desechar y hacerlo responsablemente dentro de estos diferentes proyectos que tenemos. A la par tenemos otros proyectos de biosensores basados en nanopartículas para detección del cáncer, otros colegas que están dentro de mi grupo. Hay una gran cantidad de recursos humanos que ha vuelto a Colombia a partir de 2005 con formación exclusiva en materiales o en sensores o en desarrollo de logística, emprendimiento e innovación dentro de los cuales quieren integrar negocios a lo que es la investigación básica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.